El que se proyecta es Delgado, el centro viene para Becker, Abreu, cayó en el área, reclama penal, será salida para Tigre. A simple vista hay que decir que Alejandro Castro quedó tapado por Canuto, que era el que lo marcaba Abreu dentro del área. El pelotazo de Rafa Delgado, la baja Becker, lo toca abajo, da la sensación de que había un toque de Canuto.